El presidente de la República, Nicolás Maduro, desestimó la grabación presentada por la oposición en la que se habla de una supuesta conspiración en las filas del chavismo. José Leonardo Navas nos tiene los detalles. Y nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que poner nuestras defensas altas y alertas porque detrás de esta basura llamada Inmal García hay una guerra psicológica para tratar de destruir la revolución bolivariana, para dividirla. El pronunciamiento lo realizó el mandatario nacional en un encuentro con trabajadores de la Cantebé a propósito de celebrarse el sexto aniversario de su nacionalización. Indigó que ahora los dividendos de la empresa que se ubica en 7.6 millaros de bolívares son destinados a programas sociales como la implementación de la Canaimita y la gran misión Vivienda Venezuela. Hay un plan especial de ampliación de los servicios de internet con el plan ABA 6Mega. Vamos a ampliar y vamos a multiplicar lo que es el plan de un computador por cada hogar con el internet equipado. Al aniversario de la Cantebé asistieron el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, la ministra del Trabajo María Cristina Iglesias, la ministra de Educación María Hanson y el presidente de la Cantebé Manuel Fernández, quien presentó los avances de la empresa de telecomunicaciones. Telefonía fija, la conseguimos en casi 3.600.000, está en 6.3, 86% de incremento, duplicado. Telefonía móvil, 8,3 millones, va en 15,6 millones, duplicado. No es solo eso, no es solo eso. Cuando llegamos, Cantebé, Movilner, la segunda operadora del país con 42,3% y Movistar, la primera, con 42,7%. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también informó que a partir de este miércoles, 2.5 millones de computadoras canaimas serán entregadas a estudiantes de bachillerato de todo el territorio nacional. Asimismo, el jefe de Estado informó que próximamente será discutida la contratación colectiva de los trabajadores de la Cantebé. José Leonardo, Nava, Noticiero Benevisión.